Hey muchachos, saludos, 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 eso, que vamos a pedir face Que lleguen a las mujeres, pidan lo que quieran, que es chiva Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran, anótelo a mi cuenta Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran, que aquí vinimos a gastar Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Anótelo a mi cuenta Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Y aquí vinimos a hablar Antes cobraba 100, ahora 100 mil ando cobrando En más de 10 países mis productos andan probando Son kilos de talento, de medallo exportando Tú sigues mirando, vamos apoderándonos No nos quieres pero sigues escuchándonos Gol de tripleto, el Pablo, el Julián y el Teórico Exponenciales en ascenso, men comprende low Dime si no, ey, no lo digo yo Antes cobraba 100, ahora 100 mil ando cobrando En más de 10 países mis productos andan probando Son kilos de talento, de medallo exportando Tú sigues mirando, vamos apoderándonos Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Anótelo a mi cuenta Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Y aquí vinimos a gastar Solo digan Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Anótelo a mi cuenta Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Y aquí vinimos a gastar Y aquí seguimos laborando Sin pararlo de 100 a mi cuenta están llegando Como siempre Desde la oficina seguimos traqueteando Music desde medallo que en el mundo anda sonando No saben en lo que ando Pues yo hago el producto y no es de lo que están pensando Todos la consumen por eso me andan buscando Soy el de la dos y en tus oídos retumbando Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Pidan lo que quieran, anótelo a mi cuenta Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Y aquí vinimos a gastar Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Anótelo a mi cuenta Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Y aquí vinimos a gastar Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran Pidan lo que quieran, pidan lo que quieran